¡Aquí está! Hace apenas un mes, Shakira sorprendió a todos en un evento especial para Carlos Vives, su fiel apoyo durante su separación de Gerard Piqué. Fue en el Casella Center de Miami donde Vives actuaba que la cantante apareció cambiando la letra de la bicicleta para eliminar cualquier referencia a Piqué, lo que aclaró dudas sobre cómo interpretaría esa parte de la canción. Pero la sorpresa no salió como esperaba. A pesar de la emoción de los fans, la reacción de Vives fue fría. Tras ver a Shakira se mostró rígido. Caminó alejándose de ella y pareció desairarla. Un momento incómodo para muchos. Shakira intentó detenerlo gritándole que no se esperaba la sorpresa, pidiéndole un momento. Finalmente lograron abrazarse emocionados, aunque la reacción inicial de Vives desconcertó a muchos. En una entrevista posterior, Vives explicó su reacción, confesando sentir vergüenza al ver el video. Reconoció que inicialmente no reconoce a Shakira, pensando que era una fan intrusa. Esto llevó a su intento de sacarla del escenario antes de darse cuenta de quién era realmente. Fue horrible, pensé que era una intrusa y esperaba que la seguridad la sacara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!